Bueno, entonces como les recapitulando un poco, se eligió la plataforma Tienda Nube porque después de haber hecho el CIRT, haber hecho sus estudios y definir que sobre esta plataforma se iban a montar las tiendas de los artesanos ganadores pasados, pues la idea obviamente es que en este ciclo los artesanos también se vinculen, se familiaricen con la plataforma sobre la cual se está trabajando y entregando los incentivos a los artesanos. Es una plataforma versátil que funciona a nivel de Latinoamérica, su origen es argentina, sin embargo está, digamos, ha crecido y se ha popularizado y ha vinculado también otras plataformas y digamos a nivel de Colombia, esas cosas para gestionar pagos y envíos. Hay más plataformas, tal vez al final miremos otras plataformas que hay que también ustedes pueden decidir y elegir qué plataforma es la nube. Nosotros vamos a hacer el proceso en cinco pasos básicos, cada uno va a tener pues sus pasos internos como tal, pero pues vamos a empezar por un registro, poner nuestros datos, ¿cierto?, diseñar, cargar productos y configurar pagos y envíos. Entonces, ese proceso lo vamos a hacer, digamos, ahora en esta charla. Entonces, como les comentaba Gabriela, pues la idea es entrar a tiendanube.com. Le vamos acá a crear tienda online. Ya cuando entramos a esta pantalla, crear tienda en línea, vamos a crear, digamos, nuestra tienda. Entonces, primero ponemos el nombre pues de nuestra marca o negocio. Digamos, yo voy a poner acá misartesanías.com, así se llama la página de ejemplo. Nuestro correo electrónico, precisamente, creo que fue el de los primeros puntos y requisitos que dijimos, hay que tener un correo electrónico para crear nuestra tienda en línea. Entonces, pues yo voy a poner acá el correo electrónico nuestro. La idea es que cada quien ponga ahí su correo electrónico. Y, bueno, lo que haces, ¿cómo es? Ah, listo. Obviamente, hay que, pues retomamos y hablamos. Hay charlas de artesano digital que, digamos, nos habla de, digamos, en artesaníasdecolombia.tv, que nos hablaba, precisamente, de cómo crear una cuenta de correo electrónico, ¿cierto? Pues, como siempre, la invitación es entrar en artesaníasdecolombia.tv y conocer las demás charlas de artesano digital. Bueno, ponemos nuestro correo electrónico. Y una contraseña. Y le damos crear nuestra tienda. Entonces, pues, en primera instancia, pues, nos da una bienvenida a la tienda en línea, ¿cierto? Tienda 9 nos da una bienvenida. Y empezamos a hacer el paso a paso de... Y empezamos a hacer el paso a paso, que realmente es una forma sencilla e intuitiva de crear nuestra tienda en línea. Obviamente, ya me di, digamos, después de haber hecho esto, y esto quiero recalcarlo, tenemos... Después de hacer el registro, tenemos un mes gratis para crear y configurar nuestra tienda, para ver si nos funciona, si nos parece interesante, si nos gusta. Es muy posible que no se generen ventas. Eso lo vamos también a ver, Ma, ahorita al final. Cómo, digamos, cómo hacer... O qué estrategias implementar para generar ventas en la tienda. No obstante, pues, es importante y es interesante aprovechar, digamos, este mes gratuito para aprender a manejar una plataforma que nos pueda ayudar a potenciar las ventas de nuestro negocio. Entonces, bueno, el siguiente paso, ya digamos, de configuración, es poner nuestro nombre. Estos datos son opcionales, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, pero, pues, bueno, la idea es poder integrar todos estos datos, ¿cierto? Al registro en la plataforma, ¿cierto? Digamos, sus redes sociales, el enlace del Facebook, estas cosas, vincularlos acá en la plataforma. Y ya aquí la plataforma empieza precisamente a crear la tienda. Digamos, voy a ir trabajando, vamos a ir tomando, digamos, cosas que ya hablamos sobre los requisitos y también retomando preguntas que nos hicieron. Digamos, una, digamos, la... Creo que fue Gladys o una muchacha que nos preguntó sobre la diferencia entre Wix y Tienda Nube. Es precisamente esto. Estas plataformas en la nube nos dan un paso a paso donde ya la plataforma hizo la configuración y creó y puso a andar nuestra tienda. No hay que hacer más pasos adicionales, sino que la plataforma como tal ya la puso a andar. De una forma sencilla, ya estamos en el panel de administración, de control. Ya podemos ver acá, digamos, que nos hablan de productos, de las ventas, de los clientes, del diseño, que ya vamos a entrar a mirar cada una de estas, de estos pasos. Entonces, pues, la idea es, de acuerdo a lo que planteamos acá en los cinco pasos para crear la tienda, ya nos registramos, ya ingresamos los datos del negocio, ahora vamos a empezar a diseñar, que es precisamente siguiendo el paso a paso que nos brinda la plataforma. Entonces, vamos a empezar a personalizar la tienda. Lo que primero que nos muestra es elegir una plantilla, un modelo para crear nuestra tienda. Como vemos, tenemos diferentes plantillas. De hecho, yo la plataforma como tal ya hay desarrolladas plantillas para diferentes tipos de negocio, ¿no? Ropa, diseño, hay unas como de comida, bueno, diferentes cosas. Cada quien puede elegir la plantilla más bien que sobre la cual quiera trabajar, digamos, yo voy a elegir esta, Primadria. Entonces, le vamos a elegir este diseño. Y aquí ya la plataforma nos cargó el diseño y nos va guiando por el paso a paso. Hay que subir el logo ahora. Entonces, la idea es, pues, obviamente, tener nuestro logo ya a mano. Le damos subir el logo. Como les decía, es muy fácil, en este sentido es muy fácil de usar. ¿Por qué? Porque, mira, digamos acá nos dice, bueno, aquí hay que cargar la imagen y ya nos está diciendo, para quienes tienen conocimientos de diseño, de qué medidas hay que diseñar el logo. Nuevamente, en artesanías.tv, vamos, ya hay charlas sobre cómo crear el logo, cómo crear la marca, que nos habla de pixeles, que nos habla de diseño y de estas cosas. Y nos dice una imagen, digamos, de 300 por 130 pixeles. La vamos a cargar. Entonces, seleccionamos la imagen que vamos a cargar. Digamos, aquí nosotros ya hemos creado un logo. Descargamos nuestro logo ahí. El sitio web, ¿cierto? Le damos a guardar. Ah, bueno, y la misma plataforma nos va preguntando. Ya cargamos el logo. ¿Para qué sigue? Elijamos los colores para la tienda. Le damos a elegir colores. Entonces, ¿qué hace? Digamos, algo interesante y bonito que hace la plataforma es que identifica los colores de nuestro logo, de nuestra marca. Entonces, si bien nos sugiere unos acá, también en la configuración avanzada nos dice, colores de tu marca. Entonces, los colores principales que están vinculados al logo. Entonces, digamos, la marca nuestra tenía el azul y el rojo. Entonces, aquí nos dice color principal, colores secundarios, color de fondo, color para los textos. Nosotros podemos, digamos, elegirlos de acá. Vamos a cambiar el color por este o cambiarlo por este. O si queremos, digamos, no nos gustan los que nos muestran acá, podemos decirle nuevo color y ya nos muestra una forma mucho más avanzada de seleccionar los colores por el código, mover estas barritas y seleccionar el color que deseamos. ¿Cierto? Pues yo me voy a quedar con este color para los colores de la marca. Le damos guardar. Y ya aquí nos dice el tutorial precisamente que completamos nuestra primera tarea de personalización de la tienda. Eso no quiere decir que la personalización del sitio web llegó hasta ahí. Ya más adelante podemos nosotros hacer en la parte de diseño otras configuraciones adicionales de tipos de letra y eso para darle una personalidad, digamos, más fuerte a la tienda, que también lo vamos a ver ahora. Por ahora estamos haciendo estos tres primeros pasos. Entonces, ahora entramos al paso de cargar los productos. Acá la plataforma ya nos sugiere que carguemos tres productos. ¿Cierto? Entonces, vamos a cargar el primer producto. Acá nos manda la página de cargar el producto. Entonces, vamos a arrancar. Va a cargar la foto de nuestro producto. Entonces, vamos a empezar, digamos, por estas. Gaby, ¿hay alguna pregunta por el momento? Bueno, no. En el momento, pues, tenemos muy poquitas preguntas. A ver, pero creo que no hemos llegado a esa opción. Entonces, si quieres, la dejamos para más adelante. Y es que si la tienda, en tienda nube, tiene la opción de pago contra entrega. Sin embargo, le recomendamos, pues, a todos nuestros asistentes que sigan el paso a paso que les está brindando César y que nos cuenten cómo les está apareciendo el manejo de la página, si pueden cargar sus productos, si pudieron ya crear la cuenta como tal. Listo. Listo. Entonces, vamos a cargar. Nosotros hicimos aquí una selección de productos, pues, para cargarlos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por esta. Seleccionamos nuestra foto, ¿cierto? Le ponemos el nombre. Entonces, se llama ensayo, digamos, en... Vamos a ponerle este violete, ensayo de colores, porque vamos a manejar diferentes colores acá. Entonces, le cargamos otra foto más. La idea es que siempre, esto sí es una sugerencia, no tener una solo foto por producto, sino tener dos o tres fotos, digamos, en diferentes ángulos y esas cosas que nos... Precisamente que le ayuden al visitante, piensen mucho siempre en el visitante, bueno, ustedes mismos cuando van a comprar algo, que quieren mirar por diferentes lados o medírselo y todas esas cosas. Entonces, darle la opción al visitante también de conocer eso. Entonces, mirá, lo vamos a cargar una verdecita. Por ejemplo, algo también importante aquí a resaltar es que esta foto, por ejemplo, de este ensayo o este poncho, está sobre un maniquí. Entonces, eso también habla de cómo mostrar nuestros productos, ¿cierto? Digamos, entendamos eso. Si ustedes van a una tienda de ropa, generalmente se la muestran en un maniquí y al pantalón puesto y esas cosas. Son cosas de mostrar el producto en uso y que realza valores y cosas importantes del producto que ayudan a que el visitante decida sobre su compra. Vamos a cargar esta suerte. Mira, aquí ya cargamos tres fotos de nuestro producto. Le pusimos el nombre, ¿cierto? Ahora el precio. Como les comentábamos, hay unas charlas ya de artesano digital de cómo ponerle precio a nuestros productos. Y este año vamos a reforzar eso con una nueva charla de artesano digital. Y los invitamos a que estén muy pendientes para las charlas, digamos, de artesano digital de poner precio a nuestros productos. Ahorita va a poner un precio, digamos, que hay que tener en cuenta. Por encima, les digo, las comisiones que ya vamos a ver más adelante cómo se perdió la conexión. Sí. ¿Y la foto? ¿Qué va a ver? Sí. ¿Se perdió el internet? 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 Pues venga, yo puedo aquí conectarme al mío. ¿Y se te puede darlo, oí? Pues está detenido, no escucho nada. Pero, o entra con el visual institucional, cambio. Ahí está. ¿Sí? ¿Con el institucional? Con el de Elizabeth. ¿Cómo así? Pero es cualquiera. Pero, se cayó. Y acá yo tengo. ¿Sí? Sí, lo tengo en el celular, sí, pero me imagino que esto funciona. Si quieres, dame acá un segundito. Aquí, yo intento abrir el micrófono, a ver si me escuchan. ¿Será? Sí. Venga, pues conectemos. ¿nos están escuchando? Bueno, les pedimos que por favor nos cuenten si nos están escuchando, ya que hemos tenido aquí una pequeña falla técnica. Y ya en un segundo, volvemos. Ahora sí me están escuchando. Listo, César, si quieres, puedes continuar. Mientras tanto. No, ya, ya. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Volver? Con el símbolo restablecido. Dos segundos y ya continuamos con la práctica. Sí, ya se restableció. Sí, mira. Ya está. Adelante. Perfecto. Ya está. Listo. Listo. Pedimos disculpas por esta falla técnica. Se había caído el internet. Son cosas que, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque la única forma que la tienda, digamos, pueda aparecer cerrada es porque se cayó el internet o el servidor. El resto, todo depende de nosotros para gestionar y tener una tienda exitosa. Entonces, vamos a cargar el último producto. La última foto y listo. Entonces, creo que estábamos hablando del precio de nuestros productos. Como les comentaba, los invitamos en este ciclo de charlas. Vamos a reforzar el tema de cómo calcular el precio de un producto. Ya hemos tenido charlas en otro ciclo sobre este tema. Hay que tener en cuenta tres cosas básicas. La comisión, ¿cierto? Bueno, nuestros costos de producción que siempre están, las comisiones de pago y envío y, pues, los costos de tener una plataforma, puede ser como tienda nube o hosting si tenemos una plataforma de código abierto o cualquier otra plataforma. Digamos, aquí vamos a ponerle un precio, digamos, de 100 mil. Y como nos preguntaban, el stock. ¿Para qué nos va a ayudar el stock acá? La misma plataforma nos va a ayudar a controlar ese stock en el momento de hacer una venta. le vamos a poner, digamos, que tenemos 10. ¿Qué sigue? Categorías. Esto es importante tener, también manejarlo porque, como vimos, digamos, por ejemplo, en Silvia, tenemos unas categorías que están por tipo de producto, por colección. si miramos, digamos, aquí en Agua y Panela tenemos, digamos, otras categorías que son también por tipo de productos, estos bolsos, ¿cierto? Y subcategorías para cada esto que nos permiten tanto ordenarnos para nosotros como para ustedes como artesanos ordenar sus productos, ¿cierto? Tener una estructura ordenada y guiarle la navegación al usuario que está en nuestra tienda. Entonces, podemos, digamos, aquí vamos a agregarle una categoría a esta, entonces vamos a poner, vamos a poner categoría ropa. Ah, perdón, crearla. Entonces, ponemos, creamos la categoría ropa. Entonces, le damos aquí agregar, ya no la puso acá y podemos de pronto crear una subcategoría para ropa que puede ser mujer porque es un ensayo de mujer. Entonces, aquí, bueno, no la está poniendo como principal pero pues creemos esta categoría, agregar categoría está con ya y listo. Entonces, ya tenemos, digamos, dos categorías aquí creadas y variantes. Este punto es interesante, ahorita lo voy a mirar por encima, ahorita después de crear los productos vamos a volver a entrar a cada uno de los productos para ver otras opciones. Vamos aquí a agregar variantes. Entonces, por ejemplo, subimos cuatro fotos, es una de las, digamos, tenemos diferentes propiedades para cargar, aquí tenemos color, talle, podemos generar nuevas. Por ejemplo, aquí estamos como, aquí nos sugiere una de las plataformas que son el color y la talla, pero de pronto dependiendo obviamente del oficio que ustedes trabajen, podemos encontrar otras categorías como pueden ser las materias primas, podemos tener variantes como peso, por ejemplo, dimensiones que cambian, digamos, de acuerdo a eso. En este caso vamos a poner, digamos, talla, porque estamos hablando de unos años. Entonces, vamos a poner XS, L, XL, S, bueno, vamos a poner las tallas de la, de la esta. Y vamos a ponerla, digamos, también por color. La idea es una para cada, o sea, generar uno por cada variante. Entonces, aquí le damos otra nueva propiedad, es ahora que sí le vamos a dar color y vamos a darle las tres opciones de los colores que acá damos, verde, azul y púrpura. Aunque no aparecen los colores acá en esta selección que están, podemos agregarlo acá, por ejemplo, entonces vamos a agregarle uno que sea agua marina. Entonces, como no aparecía acá, pues podemos ponerlo, crearlo nosotros mismos. Estamos listos y ya tenemos las dos variantes de color. ¿Qué hace la plataforma? Ya no nos pide el precio de uno solo acá, sino que intuye que tenemos diferentes variantes y que los precios pueden variar de acuerdo a eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y también nuestro stock puede variar de acuerdo a eso, como pasa en una tienda en física. Entonces, por ejemplo, de la XL verde, estoy, vamos a hacer un caso de uso, entonces de la XL verde tenemos tres, de la azul tenemos dos, de la púrpura tenemos cinco y bueno, aquí como las pusimos todas, entonces vamos a poner acá así indistintamente en cada uno el stock que tenemos. seis, esto es sobre todo para que entiendan la lógica cómo funciona la plataforma para manejar nuestros productos y de la misma manera controlar nuestro stock y ayudarnos con las ventas y demás. Aquí, claro, nos está vinculando tanto la talla con los colores, entonces tenemos M verde, M azul, seis, precios de la misma manera. Entonces, por ejemplo, sí, dependiendo de la talla puede cambiar el precio, dependiendo del color, esto digamos, porque, digamos, también se eligió esta plataforma muchas veces analizando el sector artesanal por estas variantes que nos ofrece. En este caso estamos hablando de ropa, pero si estamos hablando digamos de productos como encestería que se trabajan diferentes fibras que se trabajan, digamos, tenemos hasta limitantes en colores o nuevos colores, tener la posibilidad de generarlos y poderles dar, digamos, mal trabajar todo en ese sentido. Bueno, aquí vamos a a meterle precio. Estoy copiando y pegando lo que les decía, pues indistintamente de, para avanzar con el, acá con el, con el tutorial le estoy dando el mismo precio a todo. Ya es criterio y en la estrategia de cada uno de ustedes definir si los costos pueden variar de acuerdo a las tallas, colores y esas cosas dependiendo de los procesos que ustedes trabajan o si no tienen tantas variantes como las que generé yo en estos momentos. Y el peso, el peso es importante sobre todo para poder después configurar el medio de envío. como ustedes saben los envíos se manejan por peso sobre todo en esto. Entonces es muy importante conocer el precio, el peso de los artículos que nosotros trabajamos. Vamos a ponerle aquí en kilos. Entonces digamos vamos a decir bueno no es muy pesado esto, 0,1 y así en general. Claro, los pesos pueden ser aproximados y listo. Bueno, le vamos a publicar producto. Ya después de publicado vamos a, cuando entremos a cada uno de los productos vamos a darnos cuenta que hay otras otras opciones más para configurar y el mismo tutorial del sitio nos dice bueno ya hicimos, ya publicamos el primer producto, la meta es publicar tres, entonces vamos a agregar el segundo producto. A este no le vamos a meter tantas variantes, vamos a cargar ahora una mochila. Esto es como un bolsito más bien guay, ¿cierto? Ahí. No, ya está un poquito lenta la plataforma y vamos a cargar tres colores pues. Y vamos a ponerle acá, ¿esta es mochila guayufi? ¿O es como más bien un bolso así? es un bolso. Y verde. Este es el precio también. Estas mochilas están y te vamos a decir que tenemos en los stock cinco mochilas. Ahora sí, categorías. Entonces, también agregamos una categoría que se llame mochilas. Crear nueva categoría de mochilas. Ya está creada la categoría. Listo. Y variantes. Aquí solo vamos a manejar la variante de color. color. Entonces, como cargamos verde, azul y púrpura, generamos esas categorías que ya están publicadas acá y de pronto vamos a decir que tenemos una de estas, dos de estas y dos de esta. Precio puede ser el mismo para todas. y el peso es lo mismo. El peso está dado en kilos. Entonces, es importante tener eso en cuenta porque al momento como la plataforma hace un cálculo, entonces, sabemos que muchas cosas pesan menos gramos, menos de 100 gramos, entonces, calcular bien esos pesos y la conversión a kilos para poner bien el peso de nuestro producto. publicamos y listo, vamos en el segundo. De hecho, pues mira, la plataforma pues nos va de una manera amigable, nos va diciendo fácil, felicitaciones, ya tienes tu segundo producto publicado, agreguemos el tercer producto. Es interesante esto porque la plataforma nos va poniendo metas para poder configurar y poner a andar bien nuestra tienda. Y aquí vamos a publicar unos aretes en plata y filigrana. vamos a poner primero vamos a poner aquí aretes de filigrana. Cargamos el segundo vamos poniendo el precio mientras carga y vamos a apuntarle a estos precios digamos 150 y que tenemos en stock una unidad de cada uno por ejemplo. Generamos la categoría listo listo variantes de pronto en este no vamos a necesitar poner variantes y le damos publicar entonces listo ya tenemos cargado nuestros tres productos el segundo paso de la tarea complicado chau chau Gracias por ver el video.